Long tip. Con este más de alguno querrá colgarme de los pulgares, pero os voy a contar mi visión. En la gran mayoría de los casos no le vas a sacar rendimiento a meter hidratos de carbono antes de acostarte. Sé que hay un número creciente de personas que sostiene que por sinergias hormonales es bueno meter hidratos de carbono por la noche. Como todavía no me han convencido, yo os voy a contar mi versión, el por qué no me gusta que se metan hidratos de carbono por la noche. Punto 1. Si metemos una carga de hidratos de carbono antes de irnos a dormir, que es justo cuando más se acerca el metabolismo, nuestro metabolismo, a lo que es el metabolismo basal, que es la cantidad mínima de energía que necesitamos para subsistir, esta carga de hidratos, si no se almacena como fuente de energía, como glucógeno muscular o como glucógeno hepático, corremos el riesgo de que se transforman en triglicéridos y se acumulen como grasa en los adipocitos, haciéndonos engordar. Punto 2. Cuando te acuestas se produce un pico en la secreción de hormona de crecimiento. A la hora, hora y media de quedarte dormido se produce la somatotropa, que es la hormona de crecimiento, como digo. Esta hormona se produce en el 70% de su volumen por la noche. La hormona de crecimiento regenera tejido, aumenta la síntesis proteica y hace que el sueño sea más reparador, pero además es lipolítica, te ayuda a quemar grasa. Pero ocurre una cosa. Si tú has ingerido por la noche hidratos de carbono y suben los niveles de glucosa sanguínea, se produce insulina y esto inhibe la producción de hormona de crecimiento por la noche y pierdes todo el efecto de la hormona de crecimiento. En determinadas circunstancias podríamos meter hidratos de carbono antes de acostarnos. A mí personalmente no me gusta, pero se puede dar el caso, como por ejemplo si se entrena por la noche antes de irte a dormir. Pero bien, hay que mirar qué tipo de entrenamiento y la intensidad de ese entrenamiento. Si ese entrenamiento es lo suficientemente intenso como para producir un vaciado de las reservas de glucógeno durante el sueño al meter esa carga de hidratos, utilizaremos esa glucosa para recuperar esas reservas. De lo contrario, lo que pasará es que se acumularán como grasa. ¡Gracias!